Hola y bienvenidos, yo soy Sebastián y hoy les vengo a mostrar como va mi reina de Ectatoma Ruido la cual fue una donación en un grupo respecto al hobby cabe decir que esta reina para ser la primera que tengo de este género y especie me ha avanzado muy bien sin más que decir, los dejo con el video de la colonia y ya no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.